Hola, ¿qué tal? Bueno, esta es la primera vez que yo hago esto. Nunca leí algo en público. Voy a leer algo... Voy a leer... Voy a leer algo que le escribí a una chica que me gusta. Es un poema. Yo nunca leí un poema en público. Pero a ella le gustó, así que supongo que a ustedes también les puede gustar. Porque, bueno, para eso está la poesía, ¿no? Me parece a mí. Bueno, dice así. Segundo brazo. Ese brazo. Eso me gustaría que he conté a ese día que me pregunte si voy a ser mi novio. Claro. con la que seguro no crees. El otro día me puse a pensar que gracias a vos empecé a escribir, así que le digo voy a dar gracias por hacerme escribir cosas, gracias, gracias por hacerme escribir cosas, panfinas, gracias por hacerme buscarte en todas las esquinas, con mi boca, con mi tija, con mis ojos, con mis manos, con todas mi saliva, con los altos de mi viejo, con la vida que no tengo, con mi faca, de mi estima, con mi trato de mirar los rencorosos protestando y portarlo para vos. Qué alegría, vida mía, qué alegría es que me quieras y poder ir a las altas festejar, que sos mía, qué alegría es que te darte en la cama de tus viejos, yo te juro voy a amarte, nunca voy a dejarte nada más, te persiga. ¿Por qué solamente yo no puedo ser panfasador? ¿Por qué solamente yo no puedo ser panfasador? ¡Qué heredita! Es que es pancita. Toda blanca y preparada, me parece que la nada está viva y le conquista. Quédate siempre a mi lado. ¡Quédate siempre a mi lado! Ahí también el poema. Al día siguiente me dijo Pero no importa Si por un año O por un día Cada piba que me dio goles de esta perra vida Cada piba que me dio goles de esta perra vida Cada piba que me dio goles de esta perra vida Por gracias A la policía Con la comida No me fue goles Nunca vi un mando No me sirvió para ganarme la vida Pero al menos Evito que me mate Muchas gracias